Desde una cuadra abajo del peaje de Oyacoto, están subiendo ya la represión. Los compañeros de Oyacoto y San Miguel han bajado, pero ya están llenando de bombas. Una cuadra hacia abajo de Oyacoto. Ahí están lanzando bombas ya, replegando a la movilización, donde se han juntado ya la comuna de Oyacoto, la comuna de San Miguel, en la iniciativa de ir a apoyar a los compañeros del pueblo Cayambi que pensaban llegar a la ciudad de Quito. Es como las 20 para las 12 y se empieza a sentir ya la represión. Están aquí ya reunidos compañeros de la comuna de Oyacoto, la comuna de San Miguel. Los compañeros de chicos, en los compañeros de la comuna de San Miguel. Se bajaba con la idea de acompañar a los compañeros y compañeras que vienen desde el pueblo Cayambi, pero se ha retenido aquí la movilización justo una cuadra hacia abajo del peaje de Oyacoto. Varios camiones bajaron desde la comuna de San Miguel a apoyar la llegada de los compañeros del pueblo Cayambi que estaban llegando. Pero los policías interceptaron el paso, no pudieron juntarse los compañeros de aquí de Quito que estaban esperando. Ahí están lanzando gases. Entonces, es justo una cuadra hacia abajo del peaje de Oyacoto. RECHAIER RECHAIER ¡Bajen! 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 Ahí está una bomba que cayó cerca de los compañeros. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua la bomba! ¡Agua! ¡Agua la bomba! ¡Agua! 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 ¡Bote! ¡Bota agua! ¡Tú vas flotando las manos! ¡Agua! ¡Agua! Estamos en el sector de Hoyacot. ¡Bajen, no nos estren en la linea! ¡Arriba en Manancho! ¡Curto Capaceto! ¡Arriba en Manancho! ¡Agua, agua! ¡Agua! Oye, no le viste a mi hermano. Ya subió, pero... ¡Mátale de arriba, perro! ¡Me hacen las piedras! ¡Me hacen las piedras! Estamos reportando desde el peaje de Oyacoto. La idea de los compañeros de la comuna San Miguel, que se juntaran a Oyacoto, era bajar a apoyar, a respaldar a los compañeros que venían desde el pueblo Cayambi. Pero la marcha, digamos, se vio interceptada. Ahora están por el otro lado, por el otro lado. Por el otro lado, por todos los lados están echando bombas desde la espalda. ¡Vamos, chucha! 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 ¡Vamos, chucha de Oyacoto. Bombas por todos lados. Desde la espalda también salieron las bombas. Estamos en el peaje de Oyacoto. Oye, la gente de aquí que conoce por los alrededores deberían comenzar a lanzar piedras, ve. Ya les cogieron la carga a los de allá arriba, viste. ¡Señores, señores, señores! Vamos replegándonos hacia el peaje de Oyacoto. Ha bajado gente también desde otros lados. Se subieron al frente de ahí nos van a remunerar. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Baja! ¡Baja! ¡No te corras! ¡Baja! ¡Sí! ¡No se corran! ¡Baja! ¡No te corras! ¡Baja! ¡Baja! Sí, precisamente se acaban de cortar hace un rato la energía eléctrica del sector Para que no se pueda ver, está bastante denso, si pueden ver el humo de gases lacrimógenos En el sector de Oyacoto El objetivo era bajar a la... A reforzar la venida de los compañeros del pueblo Cayambi Pero se vio interceptada por los militares y policías aquí en el... Bajo el peaje de Oyacoto en la Panamericana Norte En la ciudad de Quito Desde... La comunicación, desde la dirigencia de comunicación del pueblo Cayambi Y nos han informado que no van a subir ya Porque... Se vieron bastante agredidos Han tenido ya dos compañeros heridos Y decidieron quedarse En... Guayabamba Para nuevamente decidir organizarse Y buscar las estrategias necesarias para seguir avanzando en Quito Y a su vez esperar la llegada de compañeros que vienen desde el pueblo Tabal ¡Vale compañeros! 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 más un poquito ¡Gracias! 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 El grifo me salvó, pero... El grifo me salvó, mija. Lo habíamos dicho acá. El humo, mija. ¿Qué es eso? Abajo, ¿quiénes? Abajo, ¿quiénes? ¿Quiénes? Si, es que abajo está fuertísimo. ¡Vamos, vas a salir! ¡Gasolina, lleven abajo! ¡Vamos, vamos! No se pierda el humo. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vos están agarrados, verde! ¡Vos te da! ¡Vos te da! ¡Vos te da! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso apenas se hicieron, mija. ¡Ya se fue fuertísimo! ¡Eso sí puede! ¡Eso sí puede! ¡Ah! ¡Ah! Abajo se tomaron el puente! No hacemos nada parados aquí. ¡Vamos! ¡Abajo! Tengo que respirar un poquito. Que abajo no hay quien haga humo. Abajo no hay humo. ¿Se formó ácido? Desde el... ¡De puente mismo! Desde de ahí nomás... ¡Mir! En qué país estamos en Ecuador en la ciudad de Quito, compañeros. Estamos aquí en el peaje de Oyacoto En el norte de la ciudad de Quito En la Panamericana Norte Se replegó la gente Se dividió la mitad Hacia el peaje Otra gente se quedó sobre el puente Se replegó en busca de Poder respirar un poquito Apenas bajamos Apenas bajamos Apenas bajamos Abajo tenían llantas Abajo sí había llantas Pero no había gasolina Llame, llame, llame Ahí era de Ir a toda la acción Pero no, también quieren Ya no va Entonces, déjame Un lunes para el puente Vamos, no estamos por el puente No, papá ¿Qué está chulo? ¿Qué está peleando con vosotros? ¿Qué? Vamos por el puente ¿Johnny? ¿Hasta mi casa en el suelo con el sol? ¿Qué? Señores, no! Se vayan para abajo. A todos los tenemos en la parte de arriba bien. Solo hace falta gasolina. ¿Quién tiene la gasolina? ¿Quién tiene la gasolina? nochmal! ¿Abajo? Prenda el profesor. ¿Abajo? Estás tan tratando Buena, es el derecho. Hola. ¿Qué? Sonido, no, no le dijeron. ¡Vamos, compañeros, al ataque! ¡Baje, baje! ¡Baje! ¡Apoyen! ¡Hombre! ¡Está picando a vos! ¡Quieren vinagre! ¡Quieren vinagre para un compañero, dice! ¡Vinagre! ¡Vamos, compañero, vinagre! ¡Tobi, vamos! ¡Hay tres muertos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Quita el lazor! ¡Apoyen! ¡Amet California!, ¡Apoyen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a parar un momentito esta transmisión. Volveremos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.